Primero que todo, feliz año nuevo, próspero y bendecido 2024 para todos ustedes. En el video hoy los voy a estar llevando conmigo para todos los lugares a que yo vaya. Les voy a estar mostrando todo lo que hago en la casa. O sea, vamos a tener un vlog día a día de una cubana. Pero antes de seguir con la muela, me presento. Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Marisian. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. 9 de la mañana, ni siquiera he abierto mi casa. Al final del desayuno fue la panetela de mi mamá, que está media chicharrita por debajo, pero está súper rica. Y ahora le voy a echar un poquito de almíbar y leche sin azúcar. Muy rica. Les comento brevemente qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora mismo vamos a ir al gimnasio de la esquina de mi casa a ver si está abierto. Y me logro apuntar que llevo estos días anteriores tratando de ir. Pero como estamos en días feriados, pues parece que no está abierto. Ya hoy que comienzan las clases, comienza todo, voy a ir a ver si hay suerte y me logro anotar ahora que estoy motivada. Hogar, dulce hogar. Ya llegué a mi casa ya. Voy a cambiarme, a abrir todas esas persianas que tengo en la casa cerrada. Ya hice lo que iba a hacer en la calle. Ahora toca ponerse en función del almuerzo, organizar un poco la casa que la tengo desordenada, digamos. Miren, allí se ve un reguerito encima de la cama. Y pues eso. Tengo varias cosas que hacer ahora mismo. Entre ellas fregar, desarmar el arbolito de Navidad. Ya dije fregar. Miren cómo tengo la pilita esa de allí. Y recoger un bultico de ropa que tengo encima de la cama. Usé este pullover y este short porque como que lo que voy a hacer es estar trabajando y haciendo cosas dentro de la casa y ya no voy a salir más, pues bueno. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar lo que sobró de la comida de ayer y ponerlo ahí a que el caldero vaya perdiendo el frío para calentarlo que ya son las once y medio de la mañana y me faltan más cosas por hacer y tengo que almorzar. Voy a desarmar el arbolito de Navidad que ya no es momento de tenerlo armado. Ya recogí todo. Aquí lo tengo. Las habitas de las decoraciones y el arbolito ya así todo envuelto. Vamos a guardarlo hasta el próximo aviso. Ya les mostré hace un ratico que tenía como que una ropita que mi mamá me lavó y está ahí en la palangana. Es solo doblarla y ponerla a cada cual en su gaveta. Varias cositas que tengo desorganizadas en el cuarto y pues bueno. Estamos en año nuevo. Quiero mantener la organización de mi cuarto. Además del vision board que quiero hacer y todas esas cosas también tengo que editar un video para publicar en Instagram hoy. Y pues bueno, si no me sigues es hora de que vayas a seguirme. Aquí te dejo mi cuenta que publico videos todos los días. Y pues bueno, eso. Que quiero tener el cuarto organizado. Porque con organización las energías fluyen mejor, según yo. Cogí todo lo que tenía encima de la cama, la ropa y todo eso. Vueltecita para que veas cómo quedó el cuarto. Y si quieres ver el house tour y el room tour, aquí en el canal lo vas a encontrar. Sale y esto es que me doy promoción en cualquier momento. Estoy hecha una promotora. Voy a servirme para almorzar viendo mi novelita que la voy a poner ahora mismo porque ese es mi momento sagrado. Tiene un olor increíble. Ya revisé el arroz. Está. Yo la jodo y todo y le digo que cocina malo, pero mi mamá cocina increíble. Ese arroz amarillo quedó exquisito. Voy a servirme que tengo hambre. Y pues eso. Como en las escuelas, cuando van a hacer huelga porque hay hambre. Hay el de pan suave. Vamos sin cuenta el pan suave. Y esto, cositas. Mira, lo mandaron a callar y todo. Cositas típicas de nosotros los cubanos. Nos vemos en otro momento cuando yo termine porque esto es sagrado. Estamos el 6 y una pequeña pausa de una hora y algunos minutos. Estuve viendo Corazón Valiente. Ahí están Samantha y William Pausa en su mejor momento, en su momento más romántico. Ahora lo que voy a hacer va a ser buscar una pluma y una hojita para comenzar a anotar todas mis metas. Y luego hacer el collage de fotos con cosas que quiero hacer yo durante este año 2024. Bueno, les cuento que ya hice la lista de metas para el 2024. Hice el collage con la foto y hasta eché un sueñito y cuando me desperté me bañé. Dice, aprender y crecer más en las redes. Por supuesto que sí. Somos 2.500 personas en este canal de YouTube. Quisiera que siguiéramos creciendo en esta comunidad y formar una comunidad muchísimo más grande con el apoyo de ustedes. Que besito para ustedes por estar ahí apoyando y dejando sus lindos comentarios. Socializar más que desde que me mudé para esta casa. Exactamente el 27 de diciembre de 2023 hizo un año. Pues no he salido mucho. Tengo muy pocas amistades en el barrio. Las que tengo ni las visito ni me visitan porque no salgo de mi casa. Este año 2023 fue casi que completamente para dedicarme a ustedes en YouTube. A partir de abril que fue que abrí el canal y a Instagram, a mis redes sociales. Tener más responsabilidad. Si yo digo que voy a hacer esto mañana, no es que mañana me amanezco con el moño virado. Y digo, no, no lo voy a hacer. Es que aunque amanezca con el moño virado, lo tengo que hacer porque dije que lo iba a hacer. Pues bueno, vamos a trabajar en eso también que soy un poquito irresponsable. Encontrar el equilibrio para mi vida y ser feliz. Eso es lo más importante y lo que más quiero yo de este 2024. Ser feliz. Ahora les muestro el collage de fotos ya con todos los objetivos como me quedó. En el medio puse un cuadro con la palabra focus que significa enfoque o enfocar. Y tiene como que tocas la cámara, le salen los cuadritos y enfoca una cara, un letrero o cualquier cosa así. Puse ese enfoque porque además de enfocarme en estas metas, también quiero enfocarme en las redes sociales, en el contenido mío aquí en YouTube, en mi contenido en Instagram, en mantener nuevas comunidades activas, o sea, con muchísimo contenido. Además de eso, también puse la frase elijo ser feliz en muchas manitos unidas y un cartel en el medio que dice colaborar porque quiero colaborar ya sea aquí en YouTube con otros canales, más personas en Instagram, con marcas. Ya mira, tuvimos una colaboración aquí en YouTube por la que estoy sumamente contenta, que la tuvimos con Temu, que es algo que yo en mi vida hubiese imaginado. Una frase que dice fluir y no forzar. Tengo aquí también varios platos de comida sana con los horarios y todo para tener pendiente que tengo que comer en su hora y sano. No puedo perder el enfoque ese. Tengo unas pesitas para recordar el gym. Tengo también un gráfico creciendo que es como quiero que estén las estadísticas de aquí de YouTube, siempre en el top, arriba y superándonos cada vez más. No quiero que decaiga por nada. Una frase rodeada de personas que dices nunca pierdas la oportunidad de conocer gente nueva, que a esto me refiero con que quiero socializar un poquito más, o sea, salir un poco de casa para este año 2024. Otro cartel que dice enfocar y una luz. Una frase que dice recuerda siempre estar comprometida contigo para sacar adelante tus propios proyectos. Quiero tener un poco más de responsabilidad, compromiso. Aunque la lomita esa de piedra es una piedra más grande, una más chiquita y así, una encima de la otra, que significa equilibrio, el equilibrio que quiero encontrar yo para mi vida. Quiero ser más ahorrativa también para este año, por eso puse una alcancía, porque quiero ahorrar un poco, no gastar tanto así por la libre empresa, como dice mi madre. Y en la cima, o sea, en la parte superior de todo el collage puse emprender, porque este año, aparte de crear muchísimo contenido, quiero emprender también un proyecto que por ahora no cuento de lo que será. Más adelante viene video de eso. Espero que para, no sé, cuando acabe el año y yo vuelva a ver este video, se hayan cumplido, aunque sea la mitad de las cosas que hay, aunque voy a trabajar para que todo se cumpla. Hasta aquí les dejo el video. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te pareció este blog. Gracias por ver el video hasta el final.